I don't want to be another wave in the ocean, I am a rock, not just another crane of sand, I won't be the one you run to when you need a stroke. Hank, I love you, man. You're going to be great. Get back to your normal self. We need you. Can't wait for you to get back. Hanky, tío, ahora que me había acostumbrado a que fallas en mis asistencias, no sé qué voy a hacer, o sea, que date prisa, vuelve pronto, y nada, bueno, en serio, sabes que te queremos un montón, eres un gran jugador y seguro que vas a volver al mismo nivel, no tengas ninguna duda, confiamos en ti y ya te estamos echando de menos. You've been through this and you go through this. That's why they call you BigTown. Get better, Hank. Joder, Hank, solo tú puedes hacer este gancho. Recupérate pronto, tío. Hurry back, Hank. We've missed all your shenanigans in the locker room, and we can't wait to have you back. Things are going to get really better for you. Bueno, Hanky, recuperate pronto y vuelve al Club del Hierro cuanto antes. Necesitamos reírnos. Mucho ánimo. Hanky, tienes que volver porque desde que no estás el pajarito lo hace en San Bijo y no tiene nada que ver. ¿Quién va a aguantar ahora mis codazos? Ánimo, Hank. Vuelve pronto. What's up, Hank, man? I want you to hurry back, hurry back soon, man. Your boy and your last old mission, man. Hurry back. Amigo, te echamos mucho de menos y vestuario de Sinti es muy aburrido. Vuelve pronto. Esto sin ti no es nada igual, hermano. Muchísima fuerza y vuelve pronto. Te esperamos. Bueno, Hank, no te voy a preguntar si estás preparado porque ya sé que tú estás preparado y tú ya sé que me vas a preguntar que si yo estoy preparado. Yo estoy preparado para verte de nuevo en la pista. O sea que prepárate, actívate, que te quiero ver pronto jugando. ¿Vale? Yo estoy preparado para verte de nuevo en la pista.